Les saludamos, queridos faros de luz. Somos los seres celestiales blancos, llamados así porque nuestra energía se manifiesta frecuentemente como luz blanca pura. Nuestra vibración está en sintonía con las vibraciones celestiales, y aunque somos una única fuente de energía, podemos ser percibidos como múltiples seres. Hoy queremos hablarles sobre el tema de vivir tu vida. En este momento, tienes una existencia en la Tierra, la cual es extremadamente valiosa, no sólo para tu alma, sino también para todas las almas de la Tierra y del universo del Creador. Lo que descubres en tu vida actual genera ondas que se expanden por todo el universo del Creador. Cada ser se beneficia de tu impacto, tu comprensión y tus transformaciones. En realidad, cada aspecto del universo se equilibra más intensamente a medida que envías esas ondas. Por lo tanto, tu vida, tu existencia en la Tierra, es muy valiosa. Es crucial reconocer que tus experiencias y acciones están guiadas por tu alma y que éstas la benefician, sobre todo cuando estás en sintonía con ella. Puedes referirte a esto como tu yo superior, esencia o yo creador. Nos referimos a esa divinidad dentro de ti, que fluye desde el Creador, la fuente de todo. Cuando te alineas con esa fuente y permites que te apoye, te vuelves un ser poderoso, amoroso, pacífico y con gran influencia en la Tierra. A menudo, las creaciones que provienen sólo de la mente o del ego carecen de apoyo. Sin embargo, cuando surgen del alma o de un lugar de paz interior, son poderosas y transformadoras. Las acciones que provienen desde tu interior te hacen sentir completamente respaldado. Queremos compartir también la importancia de la observación. Imagina que tienes la capacidad de observar todo, tus emociones, pensamientos, tu esencia y las personas a tu alrededor, sin juzgar. Esta observación te permite vivir de una manera poderosa, ya que reconoces lo que se manifiesta en tu conciencia sin desconectarte de nada. Puedes observar tanto las alegrías como los momentos difíciles, reconociendo lo que estás experimentando mientras te mantienes conectado a tu divinidad. Cuando relatas lo que vives y observas sin apego, te das el regalo de la libertad. Los apegos, dolores y energías bloqueadas desaparecen, o sabrás cómo transformarlas. A medida que experimentas tu realidad física en la tierra, es fundamental que reconozcas tu guía interna, esa voz que te ha estado acompañando y que quizá no has notado. Cuando enfrentas una decisión, presta atención a lo que surge de tu interior, una sensación, palabras, una visión o un conocimiento. Si te sientes apoyado llamado, sabrás que es tu intuición hablándote. Conectar con esta guía interior es una de las mayores habilidades en la tierra, similar a sintonizar una estación de radio. A veces ya estás en sintonía, pero necesitas hacer consciente esa conexión. Con estas herramientas, te resultará más fácil vivir en la tierra. Hay muchas oportunidades, tanto físicas como espirituales, que puedes aprovechar. ¿Existe un camino adecuado para ti? Sí, existe, aunque puede no ser el mismo para otros, porque cada persona tiene su propio camino que le resulta satisfactorio. Una vez más, reconocemos lo valioso que eres en la tierra y el impacto que generas con tus acciones en el universo del creador. Este reconocimiento también se extiende a otras almas. Lo que otros hacen puede beneficiarte, así como lo que tú haces puede beneficiarlos a ellos. Vivir tu vida plenamente significa seguir tu propia guía interna y elegir lo que es adecuado para ti. Si algo no te corresponde, déjalo ir. Al hacerlo, emergerá una vida llena de paz y armonía. Te amamos profundamente. Somos los seres celestiales blancos y te damos las gracias.